Hoy me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor ya no quiero vivir Una vez que llego con la primavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor ya no quiero vivir Oí que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor ya no quiero vivir Si o no Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor ya no quiero vivir Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor ya no quieroBMânio Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor ya no quiero vivir Música Música Para Rubén, con mucho cariño vaya Música Música Salud mi amor, por ti, por nuestro amor Hoy quiero tomar para olvidarte Pero a un borracho me acuerdo de ti Dicen que el licor ahoga las penas Pero eso es mentira, más me hace recordar Ella se marchó una mañana Solo me dejó un triste papel Donde me decía, gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Brindaré por ti, que te pacha bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti, si aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Por ti, mi amor Por ti Brindaré por ti Que te pacha bien, que seas feliz Mi amor, yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Música Música Hoy quiero tomar para olvidarte Pero a un borracho Pero a un borracho me acuerdo de ti Dicen que el licor ahoga las penas Pero eso es mentira, más me hace recordar Ella se marchó una mañana Solo me dejó un triste papel Donde me decía, gracias por quererme Lo que yo sentía fue tan solo ilusión Brindaré por ti, que te pacha bien Que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti, aunque lloraré Alzando mi copa Alzando mi copa, mi amor Yo brindaré por ti Brindo Por nuestro amor Brindaré por ti Que te pacha bien Que te pacha bien Que seas feliz, mi amor Que te pacha bien, que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Brindaré por ti Sé que lloraré Brindaré por ti 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 Te desayanto en mis ojos, yo sufriendo sintiendo tu ausencia Y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor es para ti Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor te esperaré Has herido tu a mi corazón, hay tristeza y llanto en mis ojos Yo sufriendo sintiendo tu ausencia Y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor es para ti Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor te esperaré Música Música Te quiero, te espero Cuando te vi partir, todo cambió en mi El cielo, tornate en gris, llorando que infeliz Música Mi amor, regresa a mi, te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti, solo soy para ti Te quiero, te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero, acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Y como lo sientes, noche mamita Música Música Cuando te vi partir, todo cambió en mi El cielo, tornate en gris, llorando que infeliz Música Música Mi amor, regresa a mi, te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti, solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero, acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero, acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor ¡Opa! Y para toda Latinoamérica, tu grupo amigo, Ciclón ¡Y eso! Una flor de la pradera, una luz de luna llena Y un perfume a hierba fresca, es mi amor que se acerca Y es suave como la brisa, y su voz siempre me hechiza Y al final cuantos fría, y solo quiere caricia ¡Y eso! ¡Cariñosa! ¡Cariñosa! Cariñosa, tú eres amorosa, corazón Cariñosa, la dueña de mi amor Cariñosa, tan dulce y mimosa, corazón Cariñosa, corazón ¡Salta, Jujuy! ¡Allá vamos, Perico! ¡Epa! Cariñosa, como lo goza la gente del norte Una flor de la pradera, una luz de luna llena Y un perfume a hierba fresca, es mi amor que se acerca Y es suave como la brisa, y su voz siempre me hechiza Y al final cuantos fría, y solo quiere caricia Cariñosa, tú eres amorosa, corazón Cariñosa, cariñosa, cariñosa Cariñosa, la dueña de mi amor Cariñosa, tan dulce y mimosa, corazón Cariñosa, corazón Ahora sí, para que lo bailes ¡Só! ¡Só! ¡Ey! ¡Só! 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 Con tu rupo ciclón Dame el fuego, fuego El fuego de tus labios, dame Dame un beso, beso Besos de fuego Dame el fuego, fuego El fuego de tus labios, dame Dame un beso, beso Besos de fuego Dame un besito No seas malita Acércate poquito a poco Así despacio, muy despacito Hasta sentir ese calorcito De nuestro amor Ahora abraza mi amorcito Así los dos vamos a amarnos Que vamos gota a gota El lector de nuestro amor Acércate poquito a poco Así despacio, muy despacito Hasta sentir ese calorcito De nuestro amor Ahora abraza mi amorcito Así los dos vamos a amarnos Que vamos gota a gota El néctar de nuestro amor ¡Ey! ¡Dame un piquiringo! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Vamos allá! Dame el fuego, fuego El fuego de tus labios Dame, dame un beso Besos de fuego Dame el fuego, fuego El fuego de tus labios Dame, dame un beso Besos de fuego Dame, dame un besito No seas malita Acércate un poquito a poco Así despacio, muy despacito Hasta sentir ese calorcito De nuestro amor Ahora abraza mi amorcito Así los dos vamos a amarnos Que vamos gota a gota El néctar de nuestro amor ¡Ay! 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 Por toda la República Argentina Grupo, grupo ¡Ciclo! ¡Ciclo! Quiero regalarte este anillito Solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Quiero regalarte este anillito Solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo por tu amor Canto esta canción ¡Eso! El anillito ¡Yepa! No lo pierdas nunca este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este anillito que lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Para una mujer, hay otra mujer Para un querer, hay otro querer Para una mujer, hay otra mujer Para un querer, hay otro querer Así, 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 así Y mira como lo goza, Rubén Vaya Ay, quiero que escuches esto Quiero que sí que escuches esto Es el consejo de uno, es el consejo de uno que sabe Y uno que sabe y ha pasado esto Para una mujer, hay otra mujer Para un querer, hay otro querer Para una mujer, hay otro querer Y para una mujer, hay otro querer Y para una mujer, hay otra mujer Te recomiendo que hagas esto Cuando una mujer se va, otra viene atrás Y si mira bien, quizás salga mejor Te recomiendo que hagas esto Te recomiendo que hagas esto Si escucha esto, escucha esto Es el consejo de uno que sabe Te recomiendo que hagas esto Te recomiendo que hagas esto Quiero que sí que escuches Quiero que sí que escuches Quiero que sí que escuches Que escuches esto Te recomiendo que hagas esto Ay, ay Querías verme llorar Y acá seguimos cantando, vaya Con tu grupo, grupo Ciclón Un día oí decir, que los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una palmera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban Porque tanto lloro Y yo les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y ella se aleja de mi Inconfundiblemente es el estilo de tu grupo, grupo Un día oí decir, que los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Pero eso es mentira Pero eso es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una palmera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban Mis amigos me preguntaban Por qué tanto lloro Y yo les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y ella se aleja de mi Dicen que los hombres nunca lloran Y si lloran No se acuerdan Lloro por la mujer Ya no tengo penas Ya la olvidé Se acabó mi llanto También mi sufrir Hoy vivo contento Con mi nuevo amor Seguiré tomando Pero no de dolor Quiero que se enteren Ya no tengo penas Ya no tengo penas Ya la olvidé Ya la olvidé Se acabó mi llanto También mi sufrir Hoy vivo contento Con mi nuevo amor Seguiré tomando Seguiré tomando Pero no de dolor Quiero que se enteren Que no me interesa Que no me interesa Que el mundo sepa Olvidarla no me pesa Para la Argentina Para la Argentina y América Tijuana Goza Goza que goza Goza que goza Quiero que se enteren No me interesa Quiero que se enteren Que no me interesa Que el mundo sepa Olvidarla no me pesa Quiero que se enteren Que no me interesa Que el mundo sepa Olvidarla no me pesa Ahora si Ahora si Ya nos vamos Opa Eso 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 Tony